Si te has encontrado alguna vez ante una grave emergencia, en una situación de vida o muerte, ya sabes que no supuso un problema. La mente no tuvo tiempo de hacer tonterías, de convertir esa situación en un problema. Ante una verdadera emergencia, la mente se para. Estás totalmente presente en el ahora, y algo infinitamente más poderoso asume el control. Por eso hay tantas historias de personas corrientes que de repente son capaces de hacer actos increíblemente heroicos, en cualquier situación de emergencia, o sobrevives o no sobrevives. Y en ambos casos no hay ningún problema. Algunos se enfadan cuando me oyen decir que los problemas son ilusorios. Mi afirmación es una amenaza para su sentido de identidad. Han invertido mucho tiempo en un falso yo. Durante muchos años han definido inconscientemente su identidad en función de sus problemas o sufrimientos. ¿Quiénes serían sin sus problemas? Buena parte de lo que la gente dice, piensa o hace, está motivado por el miedo, que siempre requiere orientarse hacia el futuro y desvincularse del ahora. Y como en el ahora no hay problemas, tampoco puedes tener miedo. Si surge una situación que tienes que afrontar ahora, la acción surgida de tu conciencia del momento presente será clara e incisiva. También es más probable que sea efectiva. No será una reacción surgida de tu condicionamiento mental previo, sino una respuesta intuitiva a la situación. En ciertos casos en los que la mente ligada al tiempo reaccionaría, te parecerá más eficaz no hacer nada y simplemente permanecerás centrado en el ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!